También queremos anunciar que el día de hoy se ha designado a los compañeros Eudomar Tobar como presidente de la Comisión de Divisas Venezolanas, el Cadivi llamado, el Cadivi o Cadivi como lo quieran decir y al compañero José Salamat Can Fernández, mejor conocido como el Chino Can, vicepresidente. He ordenado crear una vicepresidencia ejecutiva para ir reforzando la nueva estructura de Cadivi porque vamos a reforzar Cadivi y Cadivi va a funcionar aún más eficientemente, aún mejor. Señor, yo quiero reconocer públicamente al coronel Manuel Barroso, quien estuvo 7 años en Cadivi y sale como entró, con su honestidad, con su transparencia. Quiero pedir un aplauso al coronel Manuel Barroso, hijo de nuestro comandante Hugo Chávez.